Yo sé de ensuciar, no escribo estéticas, sépticas, sé fijar la mira telescópica, sé de mirar, libo a radióptica, sé orbitar, no teorizar, sobre mis vueltas, around the beat, igual en luz, música de las esferas, mis misteras, al peado total que más me queda, si me quedo en la mierda es por escupir la ligera, si el círculo se cierra porque el perro se muerde la cola, que me jodan.